Bueno, buenos días. Carlos, ¿están allí? Fernando. Hola. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, Fernando. Hola, Carlos. Vamos a ver si aparece Fernando. Está su foto, pero no... Estoy, estoy. Estoy, estoy. Yo lo veo, yo lo veo. ¿Tú estás viendo a Fernando? Sí. Ah, bueno, magnífico. Fer, ¿estás allí? Saluda. Aquí estoy, aquí estoy. Buenos días a todos. ¿Lo escuchan? ¿Escuchas a Fer, Carlos? Sí, yo perfecto. A él y a ti los escucho bien y los veo. Yo no escucho a Fernando. Vamos a ver si David nos ayuda a ver qué está pasando con mi sonido. No escucho a Fernando. Vamos a ver si... Ok. Tenemos a Fernando. Hola, Gustavo. Carlos. Vamos a esperar a que aparezca Carlos por aquí. ¿Estás allí, Carlos? Sí, sí. Perfecto. Bienvenido, pues. Ya estamos en la hora. Magnífico. Ya estamos en la hora y, bueno, son las 11 y 5. Tenemos 300 personas conectadas. Así que, magnífico. Yo creo que ya estamos listos para empezar, ¿no? Bueno, buenos días a todos. En nombre de Estrategos, IESA y Ciudad del Saber, les queremos dar la bienvenida a este webinar. La idea es que sea un webinar relajado, entre amigos, pero con mucho contenido útil para que todos ustedes puedan, de alguna manera, tomar información para la toma de decisiones, para su profesión, para la actividad que estén desarrollando en los temas que vamos a tratar. Mi nombre es Gustavo Manrique. Yo soy socio de Estrategos, una empresa de consultoría en comunicación con sede en Panamá. Y, además, soy profesor del IESA, profesor invitado del IESA. Le voy a pedir también a Carlos y a Fernando, cuando les haga la presentación y en la medida que estén hablando, que compartan sus redes sociales y las plataformas en donde comparten la información que ellos publican. En mi caso, en mis redes, todas están bajo el nombre Gustavo Manrique Salas. Gustavo Manrique Salas. Y, bueno, les voy a compartir un poco las reglas de juego. Primero, agradecer a la Ciudad del Saber y a David Aguilar, quien está detrás de todo el sistema de conexión, por acompañarnos en este proyecto. También al IESA, José Ramón Padilla y su equipo. El IESA es un gran aliado académico de Estrategos y, bueno, una de las escuelas de negocios más importantes de América Latina. Orgullosos de tenerlo con nosotros. La idea es que tengamos una hora de conversación, 12, 12 y 5 más tardar. Estemos cerrando el webinar para cumplir con el horario establecido. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy básicamente vamos a conversar con dos expertos en materia de comunicación, marketing, tendencias digitales. Y probablemente Carlos se anime a hablar algo de maratones, porque es maratonista además. Pero Fernando Prado es un amigo desde hace muchos años. Creo que tenemos por lo menos 10 años trabajando juntos a Fernando. Y les voy a contar un poco de quién es Fernando y la trayectoria que él tiene en el área de la reputación. Fernando es vicepresidente senior para Iberoamérica de la compañía de Red Track Company. Red Track Company anteriormente era denominada como el Reputation Institute. Ellos han tomado la decisión de redefinir su identidad y el nombre de la compañía. Así que The Red Track Company es la nueva compañía reconocida en el mundo como la empresa que tiene la metodología más importante en materia de medición de reputación, tanto corporativa como de personas, como de países y además Fernando es coautor de las principales metodologías en el análisis y medición de reputación corporativa. Por el otro lado está Carlos Jiménez, también un buen amigo, socio nuestro. Carlos es conferencista, Carlos es consultor, como dije antes además es maratonista. Creo que tiene en su haber varios maratones internacionales ya corridos. Carlos es director de tendencias digitales. También acaba de montar un emprendimiento, una consultora que se llama Useful y es director de data analysis, una empresa de estudios de mercado. Igualmente es profesor de ELIESA y también sería interesante, Carlos, que nos contaras un poco sobre el curso de estrategia digital que estás lanzando con ELIESA próximamente. Pero bueno, estas son las dos personalidades que tenemos hoy y que nos van a acompañar en el webinar. Ambos, y creo que es algo útil para la audiencia, ya vamos por 406 personas, ambos están haciendo estudios, están levantando data muy valiosa sobre la situación actual. En el caso de Fernando, ha hecho estudios en varios países de Europa y de América, tratando de entender cómo el concepto de reputación está jugando en el contexto actual de las marcas. Y en el caso de Carlos, está haciendo un análisis de comportamiento del consumidor digital en América Latina. Es una data que todavía está en proceso de levantamiento, pero estoy seguro que vamos a poder sacar a Carlos algunos resultados preliminares de ese estudio. Antes de empezar, yo voy a tener un rol como moderador de la conversación, pero sí quisiera dejar sobre la mesa algunos aspectos que en Estratega hemos venido trabajando en los últimos tiempos y que son un abreboca para que Fernando y Carlos después maticen un poco sobre su visión del tema. Lo primero es que indudablemente que estamos en una época del cambio y el cambio básicamente implica la movilidad o la dinámica de muchos elementos, pero también la estabilidad de otros. Ayer hablando con Carlos entendíamos que una de las cosas más importantes que se mantienen a pesar del cambio es escuchar al cliente y la premisa es que definitivamente los hábitos van a cambiar, los hábitos del cliente van a cambiar, pero los gustos no necesariamente van a cambiar. Hay que entender a ese consumidor. Lo segundo algo que habíamos visto en los últimos años y que creo que va a ser un catalizador después de la era COVID son las marcas activistas. Es decir, ya las marcas no pueden estar ajenas a las realidades de la sociedad, tienen que participar de esas realidades y las marcas también tienen que apoyar y contribuir a la solución de los problemas que hay en la sociedad. Entonces esas marcas activistas comienzan a cobrar gran relevancia. Un ejemplo interesante que puse hace algún tiempo es por ejemplo Nike y el acuerdo que hizo con Colin Kaepernick para apoyar la causa de los derechos de los afroamericanos. Y todos los productos que han sacado en alianza con la marca de Colin Kaepernick han sido un éxito, se han vendido. Entonces esa colaboración, ese cobraning que convierte a las marcas activistas en parte activa de la sociedad va a ser muy importante. Lo tercero que creo que es algo que quisiera conocer de Carlos es que el COVID nos deja algo que es la deuda de la experiencia. Todos estamos deseosos de salir de nuestras casas. Quienes estamos en cuarentena queremos salir, compartir con nuestros amigos, queremos volver a abrazar a nuestra gente. Y de alguna manera va a estar latente en las personas esa necesidad de reconectarse en el abrazo, reconectarse con esa experiencia de marcas, con los eventos. ¿Qué nos depara el futuro en materia de experiencia de marcas? Un cuarto aspecto es lo que llamamos los nuevos escenarios del marketing. Y aquí básicamente es como las marcas se están moviendo y están encontrando nuevos nichos de oportunidad que antes probablemente no eran prioritarios. Por ejemplo, en el mundo de los deportes todos sabemos que hay una paralización global y el patrocinio de marcas se quedó congelado. Pero muchas marcas se movieron a un nuevo escenario que son los e-sports y los e-sports están recibiendo millones de dólares en patrocinio de marcas y eso está catalizando esa industria. ¿Dónde están esos nuevos escenarios? Y por último, un tema que creo que Fernando va a abordar muy bien es el escrutinio corporativo, el escrutinio sobre las empresas. Creo que a partir de ahora el desempeño de las empresas va a ser mucho más visto por los distintos stakeholders y eso implica grandes oportunidades para las marcas, pero también implica grandes riesgos. Así que yo dejo esto sentado sobre la mesa para que empecemos la conversación y quería darle inicialmente la palabra a Fernando. Fernando nos va a compartir parte de los estudios que viene realizando en España, Italia y México. No sé si hay algún otro país que también esté contemplado entre los estudios y de ahí sacar unas conclusiones. Y Estados Unidos, y de ahí sacar unas conclusiones. Así que bueno, bienvenido Fernando. Muchas gracias Gustavo. Es un auténtico placer estar con ustedes en esta mañana de Panamá, país al que quiero mucho, como bien saben los amigos que están hoy en esta ponencia. Primero, agradecer a Estratego la invitación, igual que a Liesa y a la Ciudad del Saber. Cuando vivía en Panamá estaba allí al ladito de la Ciudad del Saber, he hecho mucho de menos aquella época. Bueno, voy a intentar compartir una presentación. A ver si... Preview. Fenomenal. Y ahora Start. Vale. Estupendo. No sé si ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Gustavo, ¿me puedes confirmar que...? Está perfecto. Sí, bueno, pues lo primero, me pedía Gustavo compartir redes sociales, pues en mi Twitter aparece ahora mismo en pantalla, Efe Prado, RepTrack, esto si quieren, pues como él comentaba. Bueno, decir que voy a plantear la ponencia de hoy en, según me ha pedido Gustavo, en un par de partes. Fundamentalmente lo que quiero comentar es cómo ha impactado la crisis del COVID-19 a la gestión de la reputación de las compañías. Para ello, lo que voy a hacer es utilizar distintos estudios que hemos ido desarrollando desde nuestra compañía. Comentar que, bueno, en el escenario europeo, el país que primero sufre de una manera muy relevante, vamos a ver, los efectos de esta crisis es Italia. Desde nuestra oficina de Milán decidimos, pues ya a partir del 23 de febrero empieza en Italia el confinamiento y decidimos, pues hacer un análisis para poder apoyar a nuestros clientes en entender cómo esta crisis estaba afectando la percepción que tenían los consumidores, los ciudadanos de las empresas y las instituciones y se había cambiado algo que pudiese impactar esta gestión. Entonces, para ello, lo que hicimos fue analizar un grupo de 19 empresas que habíamos medido previamente en tracking y analizar sus indicadores de reputación. También hicimos preguntas específicas sobre qué se les estaba pidiendo en ese momento, sobre cómo se valoraban las instituciones. Y la primera conclusión que sacamos fue que, si bien la reputación de las empresas no tenía que verse precisamente afectada por esta crisis, lo que sí pasaba es que la manera en que se construía esa reputación sí era diferente. Y los pesos de las distintas dimensiones que explican la reputación cambiaban. Y si bien, normalmente, la oferta de productos y servicios es lo más importante para construir la reputación de una compañía, de pronto, en esa crisis en Italia, lo primero que nos sucede es que vemos que el entorno de trabajo, cómo las empresas son capaces de tratar a sus colaboradores, gana muchísimo peso. Y el stakeholder, colaboradores, empleados, pasa a ser realmente clave. Y esta primera valoración que obteníamos en Italia empezamos a extrapolarla a otros países que veníamos detrás en esta situación de crisis. Además, sacamos también otra conclusión muy relevante desde el mundo de la comunicación. Y es que, si bien los medios no tradicionales ganaban mucho peso en cuanto a cobertura, a que llegaban a más gente, su credibilidad caía mucho en un entorno de hiperinformación, noticias no contrastadas, las famosas fake news, bulos, ¿no? Pues esto hace que, de pronto, ganen peso algunos medios tradicionales, tanto en ser fuente de información como, sobre todo, ser más creíbles. Entonces, con esas dos conclusiones de Italia empezamos a ver qué podía pasar en otros países. El 14 de marzo se declara en España el estado de alerta. Fue el segundo país donde esta crisis toca muy duro. Entonces, nosotros hicimos, justo después de la entrada en vigor de ese estado de alerta, una toma en España para ver qué pasaba. Y lo que vimos fue una percepción muy negativa. Si bien el confinamiento en Italia fue progresivo, en Italia fue drástico. Fue de la noche a la mañana de tener todas las libertades a estar todos encerrados en nuestras casas, pudiendo salir solo a la farmacia o al supermercado. Entonces, en ese momento, lo que pudimos observar eran percepciones muy negativas, tanto con las instituciones públicas como con las compañías. De entrada, el escenario de pesimismo, de incertidumbre, era lo que se veía en ese momento. Entonces, en ese momento también surge montones de iniciativas solidarias de las grandes compañías. Vemos cómo en ese entorno de economía de guerra, donde escasean productos básicos sanitarios, pues hoteles se convierten en hospitales, empresas textiles empiezan a fabricar mascarillas o batas para los hospitales, empresas de automoción fabrican respiradores, otras empresas empiezan a donar grandes cantidades de dinero, poner sus redes logísticas al servicio de las autoridades para importar de China y otros lugares los materiales que se necesitaban. Vemos compañías de electricidad y gas que aplazan los pagos de sus clientes. Vemos que los bancos empiezan a apoyar financieramente a todos los sectores. Vemos que las compañías de telecomunicaciones empiezan a ofrecer mayores servicios, mayor ancho de banda para que la gente pueda teletrabajar. Todo eso nosotros decimos, no puede ser que las empresas se valoren negativamente con todo lo que están haciendo. Y entonces, 10 días después, decidimos hacer una segunda ola del estudio en España para ver cómo estas iniciativas de las empresas impactaban en su reputación y en las conductas de apoyo hacia las compañías de los ciudadanos. En esos estudios en España pudimos, primero, ratificar las conclusiones que habíamos obtenido en los estudios de Italia. Efectivamente, el stakeholder empleado pasaba a tener una importancia clave. Es un momento en que las empresas tienen que preocuparse por sus colaboradores. Entonces, ratificamos los temas que habíamos visto en cuanto a los medios de comunicación y su relevancia. Pero, además, llegamos a una tercera conclusión todavía más potente, que es el enorme impacto de las iniciativas solidarias de las compañías en su reputación. Esto después del estudio de España hicimos un... Bueno, ya habíamos hecho una pequeña ola en Estados Unidos antes, pero todavía era una situación bastante previa al confinamiento. Hicimos una segunda ola en Estados Unidos, una primera ola en Brasil, una segunda ola en Italia y lanzamos el estudio más reciente la semana pasada en México. Y pudimos comprobar, básicamente, esas conclusiones que habíamos visto en Italia y en España, las pudimos replicar en todos esos países. En los próximos minutos voy a intentar entrar en un poquito más detalle en estas tres conclusiones y valorar por qué es tan importante gestionar la reputación en estas circunstancias del COVID-19 y cuáles son las peculiaridades. Comentar que, bueno, estos son algunas notas de prensa. Esto es en España, por ejemplo, de todas las iniciativas que estaban llevando las empresas, que nos parecía que tenía que ser importante. O, por ejemplo, esto es en México. Decimos, bueno, si tanto están haciendo las empresas, tendría que tener valoración positiva. Pero también surgen noticias negativas de despidos, de expedientes de regulación de empleo. Claro, empresas cerradas, pues no les queda muchas veces más remedio que ajustar sus plantillas. Bueno, ¿cómo, en este contexto, qué es lo que pudimos ver? Lo primero, esa incertidumbre y pesimismo. Preguntando a la población, estos son los datos de España, pero son muy similares en los otros países, ¿cómo perciben la situación? ¿Hacia dónde cree que se va a mover la economía del país? Pues lo que se percibe, básicamente, es un impacto muy negativo que llevará a una nueva crisis económica con una situación de incertidumbre. Básicamente, la población prevé, pues, prevé esa crisis o esa recesión que se va a venir. En el caso de España, vemos que aproximadamente tres cuartas partes de la población en la segunda ola del estudio se posicionan en la parte más negativa. Nadie dice que no tendrá impacto esta crisis. Esto afecta a las actitudes de consumo. Luego, Carlos nos va a hablar de hacer marketing en este momento. Es complicado. Vemos que, al afectarse la economía nacional, esto influye también en la economía doméstica de cada individuo que prevé que va a tener menos dinero y prevé que va a tener que gastar menos, que invertir menos, pues, en productos financieros, en viajes y turismo, en adquisición de bienes duraderos, como una casa, un coche, en ocio y tiempo libre, incluso en ahorro. O sea, vemos cómo la situación económica va a afectar también a las empresas a través de la caída del consumo, ¿no? Y, bueno, y en ese contexto, ¿cómo se traslada todo esto a las empresas? Bueno, primero, mencionar, para medir reputación necesitamos tener indicadores de reputación y quería hacer una brevísima mención al modelo RepTrack. El modelo RepTrack es el estándar de facto a nivel mundial para medir la reputación y, básicamente, nos basamos en que la reputación es un concepto emocional que nosotros medimos como admiración, respeto, confianza. Eso es un indicador que le llamamos el RepTrack Pulse y lo explicamos con variables racionales. En principio, podemos explicar la reputación de una compañía con siete drivers racionales. Las dimensiones, que es la oferta de productos y servicios, la innovación, el entorno de trabajo, la ética, la integridad, governance en inglés, la ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente, el liderazgo, tener líderes respetados, ser una empresa bien gestionada y sus resultados financieros, que la empresa tenga utilidades. Estas dimensiones racionales, que a su vez se dividen en distintos atributos, nos permiten tomar medidas y gestionar ese indicador emocional que condiciona los comportamientos de apoyo y, por tanto, el negocio de las empresas. Podemos demostrar que, en la medida en que sube el indicador emocional, sube la intención de compra, de recomendación, de concedernos el beneficio, la duda, en una situación de crisis, de apoyarnos, de hablar positivamente de la empresa, de invertir en la empresa o de querer trabajar para ella, de solicitar empleo. Bueno, pues, este modelo, que es el modelo estándar de facto para medir reputación, nos permite tener datos concretos del indicador de reputación y de qué variables influyen en él en cada empresa. Cuando nosotros nos vamos al caso de Italia, podemos ver que en el periodo donde está afectando esta crisis, la media del indicador emocional, admiración, respeto, confianza, reputación de las compañías, no parece que evolucione de una manera relevante. Incluso, la evolución es positiva, no parece que caiga la reputación de las empresas porque tengamos esta crisis. Pero, sin embargo, y en el caso de España, tampoco, vemos una estabilidad. Son los dos países que primero han entrado en esta crisis y donde tenemos, bueno, después de China, y donde tenemos, podemos tener estos datos para extrapolar y utilizar para otros mercados. Lo que sí podemos ver, y aquí ven ustedes los datos de Italia, es cómo el peso, estos son los porcentajes de cada una de las siete dimensiones, es el modelo de regresión donde explicamos el indicador de reputación en función de esas variables racionales. Y podemos ver cómo la oferta de productos y servicios cae, siendo la dimensión más importante, ha perdido peso, mientras que el entorno de trabajo gana mucho peso en esta circunstancia. Esa es la conclusión que les decía que ahora es un momento de preocuparse por los ciudadanos. Aquí no estamos hablando tanto de lo que piensan los empleados, sino de lo que piensa la sociedad sobre esa compañía. Y no es solamente que los empleados son los embajadores de nuestra marca y es muy importante tratarlos bien, sino que en esta situación de crisis, de incertidumbre, de peligro en el empleo, la estabilidad del empleo, el que los empleados se sientan cuidados, el que los empleados sientan que los protegemos del contagio, etcétera, no solamente genera buena percepción interna, sino que genera buena percepción en la sociedad. La sociedad admira, respeta a aquellas compañías que cuidan a sus empleados. Primera conclusión. Esto se replica en el caso de España. Aquí fue la primera toma de información con el modelo y todavía no teníamos muchos datos y pudimos ver efectivamente que se replicaba más o menos el modelo de Italia, caía la importancia la dimensión de la oferta y subía la estabilidad financiera, resultados financieros y también entorno de trabajo e innovación. Como todavía era una muestra pequeña, hicimos algo más, que fue una pregunta directa a los entrevistados de esa segunda ola, a la ciudadanía, y que ellos nos ordenaran. Es una racionalización, no funciona tan bien, no es directamente comparable con el modelo matemático que usamos habitualmente, pero sí podíamos ver que cuando los ciudadanos racionalizan, nos ponen entorno de trabajo en estos momentos como lo más importante. Primera conclusión de este análisis, sin duda, ha cambiado la importancia que los ciudadanos le dan a las distintas dimensiones de la reputación, pasando en torno de trabajo a ser algo mucho más importante, pasando el stateholder interno a ser una clave en esta gestión. Y ahora, yo no sé, Gustavo, si sigo, tengo dos conclusiones más, una sobre los medios de comunicación y otra sobre las iniciativas. No sé si quieres que cambiemos en este momento. Tómate dos, tres minutos más y avance en ello. Fenomenal. Bueno, mencionar que las empresas, como decía, se habían volcado en desarrollar todo tipo de iniciativas. Yo las he clasificado en cuatro tipos, iniciativas dirigidas al cuidado de los propios empleados, que ahora es muy importante, pues preservación de empleo a pesar del parón de la actividad, iniciativas de prevención de contagio, iniciativas de apoyo a la situación de prevención de contagio, mascarillas, guantes, barreras físicas, distanciamiento social, iniciativas de apoyo a la situación específica de algunos colaboradores y sus familias. Luego hay otro grupo que serían las iniciativas en que las empresas ponen sus recursos al servicio de la sociedad. Aquí tenemos, por un lado, la propia actividad de la empresa, como las empresas de telecomunicaciones que ofrecen más ancho de banda o contenidos educativos, los bancos que ofrecen créditos, las empresas farmacéuticas que están investigando sobre curas posibles y vacunas, pero luego también está lo que llamamos la economía de guerra, aquellas empresas que adaptan sus capacidades productivas para ofrecer material sanitario, como fábricas de licores que están haciendo geles hidroalcohólicos o empresas de textil que están haciendo mascarillas. Se aprovechan también las redes logísticas y experiencia de los contactos internacionales para proveer esos recursos. Luego otro grupo, hemos dicho, las iniciativas dirigidas apoyar a clientes y proveedores como las compañías de utilities que aplazan los pagos o las compañías como decía de telecomunicaciones que están ofreciendo más recursos y por último las donaciones económicas o en equipo. ¿Cómo han afectado esas iniciativas? Este es el ejemplo de aquellas empresas más mencionadas en España en medio de la crisis por esas iniciativas. En la primera ola del estudio apenas se mencionaba a nadie justo después del confinamiento. Solo una semana después tenemos montones de menciones. Fue Inditex, la empresa de Fara y Massimo Dutti la más mencionada porque han hecho mucho en cuanto a la propia adaptación de su producción para el material sanitario como poner todas sus redes logísticas y las grandes donaciones que han hecho de equipo sanitario. Eso fue muy relevante aparte de no haber despedido a nadie y aguantarse las tiendas cerradas que fue algo que fue muy valorado por la sociedad pero también están retailers como Mercadona, El Corte Inglés, bancos como Banco Santander y BBVA, empresas de telefonía como Telefónica, hasta el propio Real Madrid aparece entre las empresas que han aportado. ¿Cuáles son lo que más se menciona? Como decía, material sanitario, donaciones, la cesión de actividad que estábamos mencionando antes y medidas de protección. Y en negativo las empresas que se dice que han tenido comportamientos negativos lo que se ha percibido como más negativo han sido los despidos en esta situación y en segundo lugar aprovecharse la situación como por ejemplo empresas que han subido precios en momento de crisis de escasez. Esto por ejemplo lo ha gestionado muy bien Amazon que ha eliminado proveedores que tenía por haberse aprovechado la situación. O también algo que se valora negativamente, esto es distinto de unos países a otros, la continuidad de actividades. Por ejemplo, la continuidad de actividades en México es lo más importante, es lo que más se menciona porque de alguna manera se reguló menos en el momento inicial. En España la continuidad de actividades era algo que regulaba el gobierno con lo cual las empresas no tenían la libertad de mantenerse o no mantenerse fabricando y luego información deficiente. Bueno, esto es la importancia ya de manera sugerida que le dan los distintos entrevistados a estas iniciativas. Hemos preguntado qué les parecía más importante que era su propia empresa o empresas que conocía. Lo primero que sale es todo lo que tiene que ver con medidas de prevención de contagio entre empleados que son, como decía antes, mascarillas, guantes, productos de esterilización, barreras físicas. Luego mantener los empleos a pesar del parón de actividad y luego poner las capacidades de producción al servicio de la sociedad. Me parece muy relevante decir que la involucración de la empresa se valora más alto que la donación. O sea, que hacer cosas con lo que uno puede se valora más que dar dinero en general, en general. Lo digo como recomendación. Y este es el cuadro más importante que voy a presentar hoy y luego hablaremos más en detalle de otras variables pero me parece totalmente clave. Hicimos un análisis. Este es el dato de España pero en México ha salido exactamente igual, por ejemplo, que fue tomar 10 empresas de las mayores que operan en el país y preguntar por su indicador de reputación el Reptract Pulse y después preguntar por un comportamiento de apoyo. Hemos preguntado por ¿recomendaría la empresa familiares y amigos? Es lo equivalente al Net Promoter Score donde nos hemos quedado con los promotores y finalmente hicimos una clasificación entre aquellas personas que conocían las iniciativas de esas empresas y las que no. Podemos decir que esta es la media de las 10 empresas. El indicador de reputación es fuerte de 70 puntos Pulse entre las personas que conocen las iniciativas solidarias de esas empresas y es débil de 50 puntos Pulse entre aquellas personas que no conocen las iniciativas. Les voy a decir que estos 20 puntos de diferencia es un auténtico abismo reputacional. En los análisis que hacemos de valoración de iniciativas de las empresas tradicionalmente nuestros trackings de reputación no es normal ver estas diferencias tan grandes. Esto nos está diciendo que señores estamos en el momento de la responsabilidad social en el momento de vivir nuestros propósitos corporativos porque más que nunca la sociedad está valorando de una manera muy importante aquellas empresas solidarias. El otro dato que son los promotores los que en una escala de 1 a 7 dicen que recomendarían la empresa en 6 o 7 o sea los que definitivamente la recomendarían y vemos que el 50% este es el dato de España pero ya digo funciona muy parecido en otros mercados el 50% nos está diciendo que recomendaría la empresa y solamente entre los que no conocen las iniciativas solo el 20% 30% más de promotores entre aquellos que conocen las iniciativas. El porcentaje de la izquierda nos dice el número de personas que las conocen y que no que esto como son empresas muy grandes que son muy conocidas pues la mayor parte de la población sí conoce o sea pero una mitad un poquito menos de la mitad pero bueno un grupo bastante grande de la población sí conoce las iniciativas específicas de esas empresas con lo cual tenemos una muestra relevante tanto para los que sí como para los que no y esto nos da un dato clave ahora sí también les digo y hablando de reputación la reputación son percepciones para que esas iniciativas solidarias impacten en su reputación es totalmente necesario que las personas que los stakeholders que los grupos de interés conozcan esas iniciativas esto este dato me voy a quedar con este dato como más relevante vamos a seguir avanzando excelente tu presentación y creo que hay unos datos muy útiles para ir viendo el comportamiento de la reputación en el marco de la crisis hice una pregunta al principio de la conversación la pregunta básicamente era si las 500 personas que tenemos ahorita conectadas consideran que este contexto de crisis es una oportunidad o es un riesgo para las marcas bueno resulta que el 91% de las personas Fernando y Carlos contestó que la crisis actual es una oportunidad para las marcas y apenas el 8 o 9% valora la crisis como un riesgo quiere decir que de alguna forma si las empresas actúan de forma consistente con las expectativas de la sociedad si las marcas realmente se comprometen de forma genuina a cumplir con su promesa y ser parte de la solución a los problemas de la sociedad pues seguramente saldrán fortalecidas y creo que Carlos nos va a comentar un poco sobre eso Carlos básicamente uno de los retos mayores es escuchar al consumidor escuchar a ese nuevo consumidor que va a emerger después de la crisis cuéntanos Carlos cómo escuchar a un consumidor bajo unas circunstancias completamente nuevas desde el punto de vista de hábitos y costumbres si fíjate Gustavo creo que ese es un punto de partida que siempre yo comento cuando hablamos de marketing porque cuando hablamos de marketing y siempre cuando estoy dando conferencias en vivo o clases le pregunto a los asistentes con qué asocian el marketing y la mayoría de las personas lo asocia con publicidad con iniciativas o estímulos para incrementar la venta pero casi nadie o muy pocas personas asocian al marketing con conocer con entender al cliente y esa es la base del marketing hay una frase emblemática de Kotler que dice mira si tú conoces muy bien al cliente los productos casi que se venden solos y a muchos marqueteros eso se le olvida pero eso lo tenemos que potenciar a la N cuando estamos en una situación de crisis de entorno ¿por qué? porque cuando la crisis de entorno estamos en medio de una crisis de entorno hay un impacto muy importante que a veces olvidamos la gente de marketing que no es el impacto en el bolsillo nada más porque fíjate que cuando viene la crisis todos estamos pendientes del poder adquisitivo de la venta creo que ya Fernando allí lo comentó muy difícil el marketing claro que lo es porque en crisis el poder adquisitivo obviamente se ve mermado sin embargo hay otro efecto que es muy importante que a veces se nos olvida que es la emocionalidad de la gente entonces el marketing se trata de conocer nuestra audiencia nuestra demanda entender sus necesidades y sus problemas para buscar soluciones y para conectarnos con ese mercado entonces si yo no entiendo tu emocionalidad no me puedo conectar y hay un grave error cuando viene la crisis que me encanta esa encuesta que hiciste y ese resultado obviamente tenemos a la gente que va a la misa es como cuando está el sacerdote para los que son católicos o cualquier religión y vas al templo y bueno ese clérigo está castigando o regañando a los que están en la misa y resulta que los que hay que regañar son los que están a lo mejor que no fueron a la misa entonces los que vinieron al webinar son los que están activos los que están ahora al mediodía en un webinar tratando de aprender y de buscar las oportunidades había que hacer la encuesta tomando en cuenta también a los que están viendo Netflix hasta ahora pero resulta que el mensaje cuál es ok marketing se trata de entender a ese cliente entonces yo tengo que aprovechar esta situación como nunca para conectarme con ese cliente para entenderlo porque el cliente me está el cliente está cambiando su emocionalidad está cambiando la encuesta que estamos haciendo ahorita en estos momentos vamos a hacer tres olas esta es la primera que estamos haciendo en 15 países de América Latina y la emocionalidad la estamos midiendo porque ya yo tengo aquí estoy viendo la encuesta en línea que está en estos momentos estamos en tiempo real y resulta que una encuesta de tendencias digitales y resulta que bueno la emocionalidad está cargada de cosas negativas no todas pero hay hay ansiedad hay temor hay tensión entonces si yo trato de comunicarme con ese cliente de una manera habitual entonces voy a fracasar porque no estoy tomando en cuenta esa emocionalidad entonces algo que tenemos que hacer ahorita que implica en el contexto actual hacer marketing bueno lo primero es eso es entender que mi cliente está pasando por una situación que no es habitual que es distinta que están cambiando no solamente su poder adquisitivo y sus hábitos de consumo sino también su emocionalidad entonces eso es lo primero que yo haría que es lo segundo que haría porque eso primero que haría yo por cierto me va a ayudar muchísimo a convertirme en una marca empática y si yo me convierto en una marca empática me voy a conectar mejor resulta que la marca que es empática puede hablar del producto puede hablar de lo que quiere en este momento pero si yo no soy empático la gente me va a castigar y por eso ah es bueno hablar ahorita o no es bueno hablar es bueno hablar hay que hablar pero hay que saber hablar entonces la base es la empatía luego hay otro tema importante que está pidiendo la gente le estamos preguntando aquí en la encuesta ¿qué es lo que tú esperas de una marca en este momento? y la persona la mayoría te está diciendo oye yo quiero una marca que sea útil yo quiero que una marca quiero que la marca sea útil porque en las situaciones difíciles es cuando se exige más de las marcas así como de las personas entonces ah pero el concepto de utilidad de acuerdo a los estudios que venimos realizando en la región cambia de acuerdo a la generación por ejemplo la utilidad la utilidad por ejemplo para un baby boomer es que la marca sea funcional que cumpla su función pero por ejemplo para un millennial la utilidad es que esa marca se anticipe a las necesidades esa marca lo conozca también que ni siquiera le pregunte entonces yo tengo que entender muy bien a mi consumidor para ser empático en cómo me voy a comunicar pero también tengo que ser una marca útil porque eso es lo que me están pidiendo y fíjate que me están diciendo algo interesante este dato Fernando te lo comparto todavía estos no son resultados definitivos pero es más lo voy a redondear para abajo pero muchísimo pero más de dos tercios de las personas dicen claro que estoy de acuerdo con que la marca haga publicidad con que la marca comunique en tiempos de crisis es decir de este lado del mundo el consumidor latinoamericano no ve pecaminosamente la función de comunicación y de marketing en tiempos de crisis incluso le dice estoy de acuerdo ah pero cuidado al que se le caiga la conexión ahorita para que no se vaya con la información incompleta claro que hay que comunicar la gente quiere que la marca comunique pero hay que saber comunicar entonces lo podemos hablar después creo si tú quieres pero lo importante es eso entonces la primera parte es bueno qué puede hacer marketing marketing lo primero que tiene que hacer es indagar entender conocer no solamente el poder adquisitivo los hábitos de compra sino la emocionalidad qué otra cosa puede hacer marketing ayudar ayudar en el contexto de la crisis y que eso no significa que como marca vamos a todos publicar cómo hay que lavarse las manos frente al COVID-19 sino eso nos obliga a tener claro cuál es nuestro propósito y entonces poder ser útiles en el contexto que hay de mundial o de nuestra localidad pero además cumpliendo nuestro propósito alineado con nuestro propósito entonces mi manera de ayudar es estar conectado aquí en este webinar contigo y con Fernando mi manera de ayudar es publicando artículos explicando qué podemos hacer en medio de la crisis para aprovechar las oportunidades pero no es poner un post en las redes sociales de que hay que lavarse las manos hay que lavarse las manos claro que es importante pero esa no es la manera en como Carlos Jiménez puede ser útil entonces cada marca tiene que hacer ese ejercicio y definir cómo puede ser útil en medio de la crisis y para eso está también la indagación porque en la indagación también yo le tengo que preguntar a mi audiencia no sólo cómo te sientes y cómo te comportas y si tienes poder de compra o no sino también le puedo preguntar qué esperas de mí cuáles son tus expectativas con relación a mi marca entonces porque si no lo que estoy haciendo como marca es improvisando y una tercera cosa que tiene que hacer la marca y la última que me atrevo a mencionar aquí es la marca tiene que hacer lo que es su función y es prestar servicios que lo están pidiendo en la encuesta y la marca entonces va a tener que también tener mensajes que sean comerciales lo que pasa es que no son los mensajes que se basan solamente en el qué y en el cómo sino que son los mensajes que se basan también atados a ese propósito de marca claro yo soy una empresa de alimentos entonces mi función es producir alimentos y claro que quiero vender alimentos porque esa es mi razón de ser y eso no es en ningún sentido pecaminoso pero si yo no tengo bien claro cuál es mi propósito y no tengo bien claro quién es mi cliente cómo se siente qué espera de mí entonces puedo cometer fácilmente un error que se traduzca en una falta de conexión y peor aún en algo que tú sabes muchísimo que es en una crisis de reputación bueno muchas gracias Carlos sí tenemos 500 personas conectadas y 250 preguntas no vamos a poder evacuarlas todas y tenemos personas de Perú México Estados Unidos una persona de Canadá interesante Colombia Panamá Venezuela Argentina así que bueno España estamos bien estamos bien completos con la representación de los países Fernando hay una pregunta interesante que hace una una persona aquí y nos plantea cómo es el balance de la reputación interna de de esta crisis es decir cómo los colaboradores después de la crisis van a percibir la relación con sus empresas esa conexión con la marca de la perspectiva colaborador y la marca en la que trabaja la empresa en la que trabaja se va a fortalecer o se va a debilitar qué va a pasar allí la identidad vamos a ver fortalecer o debilitar la reputación de las empresas perdón repite la interna la de los colaboradores vamos a ver lo que hemos podido ver es bastante distinto en unos países y otros y en unas empresas y otras lo que vemos claramente es que en estos momentos la importancia del stakeholder empleado para la sociedad es mayor que lo que era ahora cuando nosotros miramos qué opina de la gestión de esta crisis los empleados de las empresas por ejemplo habiendo en España crisis donde ha tocado durísimo donde vemos que inicialmente la percepción sobre las empresas era negativa sin embargo lo que hemos podido ver es que la propia percepción de los empleados sobre cómo está gestionando esta crisis la empresa es mayoritariamente positiva o sea las personas piensan bien de su empresa sin embargo en el caso de México es al revés ahí también hay una digamos un debate entre gobierno y empresas en que el primero criminaliza un poco a las segundas y por ejemplo la percepción de los ciudadanos sobre su empresa es menos positiva es más negativa por eso digo que cómo van a salir las empresas en cuanto a la percepción interna pues mucho dependerá de cómo lo están gestionando de cómo están gestionando estas iniciativas en muchos de los países analizados lo que hemos podido ver es que lo que se les pide a las empresas sobre todo es mantener el empleo es que no despidan a gente lo que se les pide a las empresas es que cuiden a sus empleados evitar que 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 los empleados esto puedan contagiarse tengan circunstancias peores en país en muchos países que no pierdan salario que que no aprovechen las empresas para hacer reducciones indiscriminadas de los sueldos lo que pasa es que claro tenemos que pensar que las empresas tienen que subsistir y si las tiendas están cerradas es muy complicado que puedan mantener los gastos esto por eso si va a mejorar va a empeorar van a cambiar muchas cosas ahora mismo la prueba del teletrabajo ha sido ha sido importantísima nosotros en mi compañía por ejemplo llevábamos algo más de un año en que todos los empleados teníamos derecho a estar un día trabajando desde casa entonces claro todos teníamos nuestro portátil nuestra nuestra conexión para poder hacerlo en el momento en que lo hemos tenido que hacer todos los días de la semana pues ha sido algo inmediato ha sido muy rápido y nos hemos adaptado muy bien pero en otras empresas esto es una auténtica crisis por intentar trabajar sin estar en la oficina físicamente yo no sé si contesto a la pregunta sí bueno indudablemente que el resultado y el balance va a ser en función del desempeño que cada empresa tenga en relación a sus colaboradores la transparencia cómo toman las decisiones ese sentido de solidaridad de la empresa con los colaboradores en su familia lo que entiendo que quiere decir Fernando es que básicamente depende de cómo la empresa lleve a cabo su toma de decisiones en relación a la crisis así es así es totalmente Carlos dos preguntas para ti una creo que la puedes responder porque tú mismo representas el sector de emprendedores también y María Vega Maríeva Vega pregunta ¿qué recomiendan a emprendedores y pymes que deben poner su foco en producir para sobrevivir? y por el otro lado Carlos ¿qué será del marketing de experiencias? ¿va a morir? ¿cómo va a ser el marketing de experiencia en la nueva realidad? ok bueno excelente esas dos preguntas saludos a Maríeva con respecto a esa palabra sobrevivir la primera observación que yo diría es que yo no le voy a recomendar a ningún emprendedor que sobreviva esa es la primera palabra que nos vamos a eliminar nosotros lo que vamos a hacer es identificar oportunidades y cuando estamos luchando contra una crisis muy severa vamos a buscar viabilidad y no supervivencia porque la supervivencia es pasiva la supervivencia cuando hablamos de supervivencia desde el punto de vista de lo que es la palabra creo que no nos ayuda muchísimo yo les recomiendo que hablemos más bien de viabilidad tenemos que buscar la viabilidad de los negocios y allí para contestar esa parte bueno qué oportunidades cómo puedo enfrentar las oportunidades como emprendedor yo creo que lo primero que yo le recomendaría a cualquier emprendedor es que evite caer en las generalizaciones que se dan en las crisis porque claro que en la crisis la mayoría de las personas vamos a estar impactadas Fernando nos compartió algunas cifras allí el Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial va a caer las principales economías o la mayoría de las economías van a caer porque sencillamente la manufactura el consumo está severamente afectado por la salud pero aún así en una pandemia global hay que tener cuidado con las generalizaciones porque hay gente o hay negocios que surgen dentro de la crisis bueno en Madrid donde está Fernando es muy difícil conseguir una mascarilla es muy difícil conseguir algunos productos hay gente que está facturando muchísimo con el delivery acá en la encuesta de tendencias digitales en Latinoamérica estamos preguntando y las compras por e-commerce han crecido en los Estados Unidos han crecido unos porcentajes increíbles y si tú Estados Unidos porque está la cifra a la mano en Latinoamérica la estamos midiendo entonces hay oportunidades lo que pasa es que hay que tener cuidado con caer el emprendedor en la trampa de la generalización le pediría esa es la mayor advertencia al emprendedor y a la empresa la mayor advertencia es cuidado con caer en la trampa de que la viabilidad simplemente trata de reducir la mayor cantidad de costos porque ahí cuando reducimos la mayor cantidad de costos comprometemos a veces el futuro y un mejor ejemplo que el marketing no lo hay los estudios académicos y por ejemplo hay más de 20 estudios que lo demuestran realizados con empresas que cotizan en la bolsa publicadas en publicaciones académicas como Harvard Business Review demuestran de hecho lo publiqué en mi página carlosgimenez.info el artículo que dice ¿por qué invertir en marketing y publicidad? demuestran que cuando hay un periodo de crisis aquellas marcas que tienen presencia porque no redujeron sus presupuestos de publicidad y comunicaciones o lo redujeron menos que el resto porque a veces hay que reducirlo tienen mejor desempeño durante y después de la crisis entonces al emprendedor vamos a no generalizar y al empresario o al que ya existe cuidado con las medidas de memoria que pueden comprometer nuestra capacidad de futuro porque estamos sobreviviendo entonces hay que tener viabilidad en el corto plazo pero sin comprometer el futuro con respecto al marketing de experiencia por el contrario yo te voy a te voy a ser honesto yo estoy trabajando ahorita en una presentación en una conferencia que son las tendencias y como las tendencias del mercado van a cambiar con esta pandemia del COVID-19 y yo había dibujado cinco tendencias del mercado antes del COVID y eran sencillitas era la customización que tiene que ver con personalización el mundo integrado el consumismo zen escepticismo y la instantaneidad son los nombres que yo les puse que les pongo unos nombres así como pomposos para venderlos mejor ¿verdad? pueden leerla porque el artículo está disponible en mi sitio web en carlosgiménez.info ponen ahí tendencias del mercado 2020 de hecho lo presenté en Panamá varias veces en Venezuela en Colombia y esas cinco tendencias la mayoría de esas tendencias en mediano plazo no solamente es que no se ven afectadas por el COVID-19 es decir yo esa tendencia lo más probable es que no voy a tener que agarrar y simplemente agarrar el papelito y romperlo y voy a sacar una de la manga sino que algunas de ellas se van a potenciar por ejemplo el mundo integrado lo que decía era que la tecnología no viene a sustituir la tecnología potencia muchas de las experiencias que se están dando y la gente va a comprar por e-commerce pero la gente va a querer ir a la tienda la gente va a hacer teletrabajo claro que sí pero la gente igual quiere ir a las oficinas y hay una socialización entonces la gente puede ver Netflix pero sigue yendo a las salas de cine entonces allí entonces mi mensaje es que cuidado de eso les voy a hablar pronto pero sí hay unas tendencias que más bien se potencian aquí lo que pasó con el COVID es que el COVID lo que le dijo a las empresas fue ah tú no habías hecho la tarea con la transformación digital pues tienes que hacerla porque ya la opción de que vayas a trabajar medio día a tu casa a la semana claro que esa empresa ya lo estaba haciendo como Fernando lo comentó en su experiencia y era tremenda iniciativa pero es que ahora eso se va a potenciar y ahora eso con esta experiencia lo que nos va a decir es que wow esto de la tecnología no es una opción yo he recibido muchísimas llamadas de clientes que yo venía hablando con ellos de comercio electrónico y de transformación digital y sí me contrataban una charla una conferencia un proyecto pequeño pero ahorita me están diciendo mira Carlos vamos a reunirnos por Zoom pero vamos a retomar ese proyecto porque ya nos dimos cuenta de que no podemos no podemos dejarlo para después porque el futuro ya llegó lo que pasa es que como hay una frase que yo digo por allí que es de un autor que tengo en el Instagram que dice el futuro ya llegó lo que pasa es que está distribuido de manera desigual y hay algunas personas que ya están allí han hecho cosas y están preparadas y hay otros que ahorita que se están enterando que existe una cosa que se llama e-learning que se llama teletrabajo que se llama telemedicina pero ya hay gente que tiene años trabajando en eso entonces el mensaje con la experiencia es que la experiencia va a seguir siendo muy importante aunque haya tecnología porque no solamente es que podemos hacer experiencia en medios electrónicos sino que la pandemia cuando se supere en Madrid lo vimos que fue uno de los primeros países en España que empezó a sacar a la gente después de la pandemia y la gente lo que está es desesperada queriendo llevar sol queriendo meterse otra vez en los lugares públicos entonces ese tema de que todos vamos a estar felices en la casa trabajando teletrabajo y comprando por internet no es realista claro ahorita está muy impactado por esa emocionalidad y del miedo que nos da el tema de la salud pero todos queremos otra vez ir al centro comercial todos queremos ir a la oficina y saludar a nuestros co-workers y claro que vamos a hacer también las cosas por internet porque esto no es una cosa versus la otra es la experiencia potenciada así que esa es con respecto a tu segunda pregunta de las experiencias preparémonos porque lo que viene ahora es muy fuerte con respecto a las experiencias porque esto potencia una tendencia que se llama instantaneidad donde la gente quiere vivir el momento no te ha dicho la gente quiero salir abrazar a mi familia voy a valorar más cuando esté en la oficina en esa reunión que me parecía aburrida entonces esa tendencia a la instantaneidad y del disfrute del momento actual más bien se va a potenciar magnífico Carlos en definitiva hay que pagar esa deuda de la experiencia las marcas tienen que ser muy creativas en pagar esa deuda de la experiencia que el COVID nos ha quitado el cambio es rápido pero también hay cosas que son permanentes hay elementos dentro de la metodología de construcción de reputación que son permanentes por ejemplo Carlos hablaba de que escuchar al consumidor es algo que siempre va a estar es necesario escuchar al consumidor y comprender esos nuevos hábitos eso va a permanecer la innovación y la creatividad las empresas tienen que catalizar que desarrollar sus capacidades de innovación y de creatividad eso va a permanecer como parte de la cultura corporativa y es la manera como las empresas van a sobrevivir y el otro componente creo que también de alguna manera lo mencionó Fernando al principio tiene que ver con esa responsabilidad social ese compromiso con la sostenibilidad y eso también va a permanecer probablemente ahora van a ver más Greta Thunberg monitoreando a las empresas pero la sostenibilidad también va a catalizarse a partir de esto porque la sociedad va a esperar mucho más de las empresas en este sentido ya son ya llevamos casi 53 minutos yo quisiera para cumplir con el tiempo y con las 500 personas que tenemos en línea que hiciéramos fuéramos haciendo un cierre te voy a dar la palabra Fernando para que en 5 minutos tú hagas un cierre luego Carlos que en 5 minutos haga un cierre y cumplimos entonces con las conclusiones adelante Fer muchas gracias Gustavo lo primero voy a si no os importa voy a volver a compartir el documento que tenía en la primera parte básicamente he dado dos conclusiones una primera conclusión era la importancia del stakeholder empleados los colaboradores que fue por donde vino la primera pregunta en estos momentos y la segunda que había dado era la gran importancia de las iniciativas solidarias para construir reputación en estos momentos como la ciudadanía valora eso la tercera conclusión que quería mencionar tiene que ver con el rol de los medios de comunicación y yo sé que en esta en la audiencia tenemos muchos comunicadores hicimos la pregunta sobre cómo se informaba la gente estos días en medio de esta de esta pandemia y nos salía que los medios que este es el caso de España pero no es muy en Italia salía muy parecido el primer medio para informarse son los canales de televisión y el segundo las redes sociales las redes sociales han ganado muchísima cobertura llegamos llegan muchísimo más que antes ah pero resulta que en esta situación es el medio menos creíble es donde a través del que nos llegan los bulos a través de los que nos llegan las famosas fake news estamos en un momento de hiperinformación y ustedes mismos en esta pandemia les están llegando teorías conspiratorias les están llegando remedios caseros para la enfermedad cosas rarísimas que no tienen ninguna verosimilitud en estos momentos mucha población se vuelve a los medios tradicionales para para de alguna manera informarse de una manera creíble con lo que es la realidad esta sería digamos una tercera conclusión hay que revisar los mix los mix de medios en estos momentos para adaptarlo al momento presente donde si bien podemos llegar a muchísima gente con los medios no tradicionales los medios tradicionales tienen más credibilidad y dicho esto ya la tercera conclusión y para cerrar les voy a dar básicamente tres recomendaciones tres recomendaciones para las empresas para gestionar esta esta situación de pandemia la primera cuidemos a nuestros colaboradores básicamente esto es lo que nos viene de los datos de estos estudios ahora es el momento de hacer estudios internos para ver qué es lo que le preocupa a los empleados dentro de una empresa tomar todas las medidas de seguridad posibles aguantar lo que haga falta para no tener que despedir a gente mantener mucha información para que los los empleados de la compañía tengan no sientan esa incertidumbre se sientan tranquilos y cuidar su salud eso es básico en estos momentos y la sociedad nos lo va a premiar nos lo va a premiar admirando a nuestra compañía la segunda la segunda recomendación y esto es una frase de mejor muy española arrimemos el hombro seamos solidarios es el momento de apoyar nunca como hoy es el momento de la responsabilidad social nosotros cuando hicimos nuestro estudio de tendencias en enero en el estudio de tendencias que hacemos todos los años les decía que la primera tendencia este año para los directores de comunicación y directores generales de las grandes empresas es la gestión del propósito corporativo hay que tener un propósito que va más allá de los beneficios nos lo decían por primera vez después de mucho tiempo ya era ahora la business roundtable el año pasado en Estados Unidos diciendo que el objetivo de las empresas no era solo ganar dinero no el objetivo de las empresas hoy por hoy no es solo ganar dinero es mucho más pues esta crisis es un test una prueba de fuego una piedra de toque como quieran decir para ese propósito corporativo es el momento en que tenemos que hacer verdad el walk the talk y hacer lo que lo que predicamos es un momento muy importante para la responsabilidad social para el negocio responsable si prefieren llamarlo así pero lo último es que si bien y el dato aquel tan relevante que les enseñaba de esos 20 puntos de diferencia en reputación y esos 30% de diferencia en promotores entre las personas que conocían las iniciativas de las empresas y las que no la tercera recomendación es que tenemos que comunicar lo que hacemos tenemos que comunicar lo que hacemos porque lo que no se conoce no existe para la reputación no construye reputación la comunicación es básica y ahora en esta situación como decía Carlos claro no comunicar de cualquier manera ahora hay que no podemos ser oportunistas tenemos que comunicar desde la transparencia y desde la información o sea tiene que ser un tono informativo no podemos ser comerciales en un momento como el actual tenemos que explicar lo que hacemos de una manera objetiva transparente y cercana yo para eso ahí los expertos en comunicación y tenemos a Gustavo aquí con nosotros les dirán bueno habrá que manejar las relaciones públicas llegar a los medios explicar lo que la empresa hace construir noticias para que luego otros cubran esas noticias y sería es absolutamente importante es necesario que las iniciativas solidarias que desarrollamos porque creemos en ellas que no nos que no nos que no se queden de puertas adentro de nuestra compañía sino que nuestros stakeholders las conozcan que la conozcan nuestros consumidores que la conozcan la sociedad que la conozcan nuestros empleados y con esto no les voy a no les voy a molestar más les agradezco muchísimo su tiempo agradezco muchísimo la invitación y espero que estas ideas que salen de nuestros estudios puedan ayudarles a gestionar la situación compleja que tenemos con esta crisis bueno está en las redes sociales de fernando quienes quieran contactarlo pues escríbanle a fernando tiene un instagram también que no está allí contáctenlo marcas empáticas fernando marcas empáticas y al final la gente va a recordar como las marcas los hicieron sentir en una época de crisis a ver carlos cuéntanos tú por dónde apuntas las conclusiones de tu participación en el webinar sí como no no sé si quitas la lámina para que se vea o se vea perdón 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 sí sí adelante ok bueno voy a dejar tres mensajes el primer mensaje es que marketing es escuchar marketing es escuchar y esa frase de marketing es escuchar es que si no comprendemos bien la situación no podemos tomar mejores decisiones y escuchar implica no solamente conocer al cliente sino que si queremos realmente convertirnos en una marca empática tenemos primero que entender tenemos que conocer pero también tenemos que reconocer porque muchas marcas hacen investigación de mercado y le preguntan a sus clientes pero no los toman en cuenta realmente no los reconocen ni siquiera les responden los comentarios en las redes sociales entonces hay que conocer hay que reconocer y también tú como marca mostrarte y reconocerte convertirte en una marca auténtica una marca que está formada por seres humanos que tienen sueños que tienen problemas que se equivocan de alguna manera entonces esa es la primera dimensión marketing es escuchar pero marketing es también de alguna manera reconocer la segunda recomendación que les doy es que el marketing no es prescindible en los momentos de crisis es cuando más hay que comunicar en los momentos de crisis es cuando los clientes esperan que nosotros estemos allí con ellos en que nosotros hablemos con ellos y de hecho cuando les preguntamos en qué te podemos ayudar también hay aspectos comerciales porque ahorita en una situación como esta la gente quiere que la marca les dé descuento quiere que las marcas flexibilicen sus condiciones de pago entonces también podemos hablar de esos temas pero si cumplimos el primer punto entonces podemos hablar de manera atinada podemos ser entonces asertivos en la comunicación entonces ese segundo elemento del marketing no es prescindible involucra claro que hay que hablar pero no es hablar por hablar ni hablar lo que veníamos diciendo y como lo veníamos diciendo sino con una comunicación asertiva que se adapte no solamente a lo que aprendemos en el punto uno de que marketing es escuchar sino de cómo yo puedo entonces establecer esa comunicación en un momento de crisis y dada esas condiciones y la tercera recomendación que le doy es marketing con propósito porque el propósito es la brújula el propósito me va a permitir a mí ser empático porque cuando yo tengo un propósito yo comunico lo que soy entonces no solamente conecto convenzo sino que también persuado entonces ahí estoy cumpliendo todo la marca que realmente tiene un propósito va a estar de alguna manera cumpliendo su función pero va a ser útil a su audiencia que es una de las principales cosas que la gente está pidiéndole a gritos a la marca le está pidiendo compréndeme pero primero que eso resuélveme los problemas entonces los tres mensajes son marketing es entender marketing no es prescindible y hay que hacer marketing con propósito Carlos tus redes cómo se conectan contigo hay muchas preguntas pero no nos da tiempo para que puedan conectarse y compartir contigo bueno les invito que visiten mi sitio web carlosjiménez.info allí están todos los enlaces porque yo tengo canal de youtube podcast y la red donde tengo más interacción ahora que es instagram es muy sencillo es mi nombre carlosjiménez net n-e-t ahorita lo acabo de escribir en el chat carlosjiménez net así que ahí en instagram me pueden seguir pero si quieren ver los enlaces a cualquiera de mis plataformas en carlosjiménez.info así que allí con mucho gusto los espero magnífico carlos bueno me quedo con varias cosas pero la primera que me llena de alegría es que creo que rebasamos en algún momento las 500 personas en línea el 91% coincide en que para las marcas la crisis es una oportunidad pero va a ser una oportunidad en la medida en que tú ejerzas esa relación con tus audiencias y esa relación con tus audiencias pues tiene que hacerse de una forma empática cercana como decía Fernando el tema de los colaboradores como un stakeholder fundamental para este periodo de crisis y es algo que nosotros como estrategos llamamos la nueva narrativa de las marcas esa nueva narrativa tiene que ver como decía Carlos con el propósito pero una una aplicación una proyección del propósito de forma genuina de forma clara y por supuesto el tema de esas marcas conectadas con las necesidades sociales tengo que ser útil tengo que ser empática y tengo que aportar soluciones como dice Fernando a pegar el hombro Fernando es la frase española pegar el hombro decimos arrimar el hombro bueno realmente lo que quiero decir es ser solidarios o sea en estos momentos hay que apoyar ponerse ponerse al servicio de la sociedad ayudar exacto así que bueno en este contexto creo que son muchas las oportunidades quienes trabajamos en la profesión del marketing de la comunicación estratégica manejo de riesgo gestión de crisis gestión de reputación tenemos enfrente un océano de oportunidades para ayudar a las empresas a que hagan bien sus procesos de conexión con las audiencias y pues solo nos queda para ir cerrando agradecer de nuevo a la ciudad del saber y a David Aguilar que nos ha acompañado respaldándonos con toda esta plataforma tecnológica también agradecer a Liesa a José Ramón Padilla y su equipo por el co-branding de Reptract Company a Carlos Jiménez con todo su portafolio de compañías y de negocios a mi socia Monique de Saimalo que me apoya todo el tiempo en esto y vamos a tener lecture series por más tiempo tenemos una agenda para los próximos meses bien interesante con otros temas complementarios al de reputación así que estén atentos en las redes sociales de Estratego arroba Estratego Panamá en Instagram donde vamos a estar publicando toda esa agenda de contenidos que vamos a estar compartiendo con ustedes bueno con esto terminamos muchas gracias por el tiempo y espero reencontrarnos en el lecture series de las próximas semanas muchas gracias muchas gracias a ustedes buenos días buenos días